Y con el sabor Eddie Pérez Y el sonido pachanga Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Sin temor a perder te lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte los ejes, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir, cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir, cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Sonido fantástico Rufino Zamorano Bogotá Y para los padrinos de la cumbia Con el ritmo y el sabor Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Sin temor a perder te lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte los ejes, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir, cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir, cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir, cuando miro a la gente Yo me siento morir, cuando miro a la gente Yo me siento morir, cuando miro a la gente